Y si las luchas son tantas Y en todo momento te pones a pensar Mi Dios, ya no aguanto Tanto sufrimiento y no puedo andar En esa hora difícil Jesús se aproxima y comienza a hablar Hijo, no temas las luchas La victoria es tuya, ven a mis pies llorar Llora, llora, llora Llora con el beso de la cruz Llore, más no desanimes Porque se aproxima a ti una luz Llora, llora, llora Llora con el beso de la cruz Un reyente verdadero Camina llorando a los pies de Jesús Si tu cruz está pesada Y la caminada difícil está Y hay piedras en el camino Hay muchos espinos, no puedes andar En esa hora difícil Que parece que todo ya va a terminar Oiga, llora, llora, llora Llora, llora, llora Llora con el beso de la cruz Un reyente verdadero Camina llorando a los pies de Jesús Un reyente verdadero Un reyente verdadero Camina llorando a los pies de Jesús Camina llorando a los pies de Jesús Camina llorando a los pies de Jesús Gracias.